hola qué tal chicos cómo están vamos a empezar con este pequeño tutorial si de verdad quieren adquirir lo que es la Void Hightlord les recomiendo que adquieran este pet eso es lo que se va a enfocar este vídeo miren todo lo que nos ofrece este pet la verdad vale mucho la pena yo se lo recomiendo mucho así que veamos todo esto que nos ofrece y la verdad es una de las mejores opciones que vayan a hacer para poder obtener su Void Hightlord miren nos ofrece un Dark Puzzle Charter al Dying on Optimizer, un Unión Antipid, crece muy muy difícil, el Dying on 2, el WoW, el WoW, el WoW, todo lo que nos ofrece a la primer misión que nosotros hagamos y nos facilita todo este este es el token of pullzzar, las gen of pullzzar, los fire of fessling, el sneak al find door skate, estos son los exos, la verdad vamos a hacerlo salir del día y el find the shabat board esta es la espada que lleva este pet, esta luz, un accesorio muy muy padre y me agrada muchísimo son de las cosas que yo me enfoqué en desbloquear o las que yo acepté son de las cosas que van a mucho mucho a lo que fue muy guapo así que empezamos con este video así que aceptamos la misión y nos vamos a una persona y nos vamos a empezar 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 y me rota y sería este el slot y nos vamos a empezar 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 por derrotar así que bueno chicos y una vez derrotando a este personaje tenemos que irnos aquí a un siguiente personaje el siguiente es Greenward West y tenemos que derrotar a Big Bad así que bueno chicos ya una vez terminado este tenemos los opciones ahorita les explico bueno miren esta es una de las opciones si no eres Member esta opción es para ti el Member que te facilita el Member te facilita yendo a Null de Null pues vas a toquear o algo que te requiere aquí más fácil porque no estaría torneando por Citadel y la verdad si salga un poco tardado es molesto porque si estás torneando y quieres hacerlo rápido la verdad te quita mucho dinero y eso te lo ahorra mucho así que mientras no tengamos el Member así que mientras no tengamos el Member al menos haz buen con un Perdonación a Citadel y déjalo aquí ya una vez la botoncilla y así es más fácil para obtener el Item que te pasa bien así que bueno chicos Un besito curioso que les puedo recomendar Mira, cuando vayan a entrar aquí Necesitaré Su personaje Les voy a pedir que tengan 50 del bondus La verdad es que es muy recomendable Tendremos mucho tiempo tras esto Pero Es un personaje que Quiero utilizar para el bondus Es muy bueno Y les facilita muchas las cosas Así que Bueno Así que Ya no Vamos a ver Dónde están los contenidos Aquí son los que presionamos Vamos a escoger Y ya tengo Tal vez me van a tardar un poquito más porque ya tengo Y ya tengo Pero en el caso de que yo no subida Me dan todo esto Tal vez Si tienes fuerte La verdad te pueden dar todo de golpe Pero en el caso de que yo no subida Me dan todo esto El member of note El non mem Que es esto Y bueno Demole Completado Bueno Bueno simplemente Ahorita me dieron Las fine Que la verdad No es que te vayan a dar una Tal vez si Pero es muy raro Pero como yo ya tengo Muchos items Que ya he sacado de esta No los he canjeado Pero pues bueno Ahora si Digamos Que ya completamos Los items Que van a ser para donar Nuestra casita Así que Este es el que le van a regalar Este de aquí La verdad Se ve muy guay Me agrada a mi mucho Son de las cositas Que la verdad Vale la pena Porque te está dando Items Que son Muy muy difíciles Te los facilita Demasiado Y la verdad Este pet Lo tiene casi todo Se me hace muy completo Y a paquitar un arma Pues luego ¡Gracias por ver el video! Cada findage Cada bol Ya la tengo en el banco Así que La verdad Son unas cosas Fafísimas Que no sé Pues este pet La verdad Como Si tienen Un ronero Aprovecho En este pet Les da todo Este pet Les ahorra mucho Y desde allí Ya pueden empezar A carnear Más rápido La bolsa Y lo Que se ve Que sea todo De mi falta Así que La verdad No olviden Suscríbete La verdad Esa es la mente Y comparte Hola Yo quiero darles A su fin Vaya Es que todos Quienes Para acompañar Otro más video Sobre esto Así que Simplemente Con su ayudita Con que lo vean La verdad Me ayuda muchísimo La verdad Les agradezco Que se hayan tomado el tiempo Para Darles un tutorial De como hacer la misión La verdad Aparte de como hacer la misión Les doy un tip De como Pueden facilitar De como hacer la misión La verdad Se me hace muy bien Y Podemos ayudarlos En este Y más ricas Como Así que Si quieren también Ahorrarse un poquito Tengo el short Que tendré En el Enfasi Principal De como hacer la misión Y Pues que no Ahí va a estar Siendo Un poquito más rápido Pero más detalles Es que De como hacer la misión Muchísimas Muchísimas gracias Bye